... Un cuartito de hora, nos vamos todos para casa. El que quiera decir algo ya sabe que... ... 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 ...y creo que hoy por hoy no lo estamos consiguiendo... ...porque yo trabajo, la gente de aquí trabaja... ...y toda la gente tiene miedo... ...tanto la gente que va al banco a cobrar... ...ya va y procura ir acompañado de alguien... ...la gente que tenemos negocios... ...bueno yo por ejemplo, pues no puedo cerrar las puertas... ...porque si las cerraran no me entraría nadie... ...pero vas a una peluquería y tienes la puerta cerrada... ...vas a una carnicería y tienes la puerta cerrada... ...o sea, es inseguridad totalmente... ...awál différentes además de que tuvieran... ...alberún tienes que ligar las havías pasas... ...pero vos documentos está en cuenta...